Independientes, imparciales e instalados en la modernidad. De esta manera describía el príncipe de Asturias a los notarios durante la conmemoración del 150 aniversario de la ley del notariado. Se puede decir que el notariado español continúa instalado en la modernidad. Ha sabido adaptarse y mantener su esencia y sigue siendo, en el concierto jurídico internacional, el mismo referente de tradición y de profesionalidad. En nombre del Consejo General del Notariado, su presidente Manuel López Pardiñas ha advertido de que la actual crisis económica surgió como consecuencia de una desregulación contraria a los intereses generales. La crisis económica actual, que nos azota, tiene evidentemente muchísimas causas. Pero entre ellas, me atrevo a apuntar, una desregulación que en ocasiones ha sido por excesiva contraria a los intereses generales y también quizá la errónea creencia de que la seguridad jurídica tecnológica podría llegar a sustituir la seguridad jurídica propiamente dicha. Más de 500 personas, en su mayoría notarios españoles e iberoamericanos, participan en el XI Congreso Notarial Español y la XV Jornada Notarial Iberoamericana, dos foros inaugurados en coincidencia con esta celebración.